¿Qué es la ley de confianza? El control de confianza ha generado expectativas de que esto podría cambiar la situación de los cuerpos policíacos, la situación de los juzgados, la situación de los ámbitos de la justicia y la seguridad que impactaría porque le da herramientas al Estado precisamente para tener funcionarios, para tener servidores públicos más confiables. Y bueno, sobre esto nos va a hablar precisamente el diputado Luis Armando Córdoba García, presidente de la Comisión de Justicia, quien nos va a aclarar, nos va a explicar de qué se trata este sistema de control de confianza. Con mucho gusto Gabriel y con mucho gusto lo tratamos de compartir. Creo que es una de las obligaciones que tiene el poder legislativo, que tenemos los poderes en el Estado, cuando tratamos de hacer o generar transformaciones de fondo, poder difundir correctamente esta información para no generar incertidumbre, no generar por ningún motivo una angustia innecesaria en las personas que nos escuchan, en los gobernados, en los justiciables. Estas reformas obedecen a algunas actualizaciones que se vinieron generando a nivel federal, fueron presentadas aquí ya hace varios meses, desde otra legislatura también de la próxima anterior. En aquella ocasión no se avanzaron, había cuestiones que estaban colapsadas, hoy tenemos la fortuna de tener un Instituto de Justicia Alternativa ya en marcha, ya en funciones, una vez que enderezamos todo ese procedimiento. Y es el caso que en estas iniciativas que se habían presentado conocidas como las que presentó el Ejecutivo, el paquete del gobernador, son principalmente tres. Yo quisiera contextualizar un poquito antes de meternos algún mensaje ya más a fondo. De esas iniciativas eran tres, que era la Ley de Extinción de Dominio, la de Control de Confianza y la Reforma al Código de Procedimientos Penales, comúnmente conocida como la Oralidad. Y las demás eran completamente vinculatorias a estas tres principales. Es decir, para que la Ley de Control de Confianza tome contundencia, tome vigencia, hay que hacer algunas adecuaciones a justicia administrativa, hay que hacer algunas adecuaciones a la Ley de Servidores Públicos. O sea, cuestiones que le van a regular estar en armonía con toda la normatividad existente, pero a la vez que también le fortalecen para poder ser correctamente aplicable y exigible en todo momento. Entonces, sin más preámbulo que eso, en esta legislatura nos dimos a la tarea de hacer un estudio y un análisis. Entonces, de entrada hicimos un retorno, estas cuestiones estaban turnadas por el Pleno, insisto, de la anterior legislatura, a varias comisiones que no tenían relación directa con el tema. Entonces, esto iba a ser un calvario legislativo y no iba a dar una productividad que es la que se está buscando en todo momento. Crearon una agenda, ¿no, diputado? Para los tres años de cambio, de transformaciones, de adecuaciones a las leyes. Así es. De la Comisión de Justicia. Así es. Hicimos una agenda legislativa en ese inicio, muy bien estructurada y propiamente hablando de este tema en lo particular, hicimos el retorno a las tres comisiones que teníamos de relación directa con los asuntos que se iban a estudiar y pudimos también que se aprobara para que se trabajaran de manera conjunta. Es así que el día de hoy tenemos un dictamen aprobado por las tres comisiones para la situación de la ley de control de confianza. Es un dictamen que pasará pleno en este próximo 23 de agosto. Estamos confiando en que así suceda. Ya no depende de las comisiones, ya depende de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política. Pero va en el sentido de poder generar mejores estructuras, una herramienta para quienes dirigen las corporaciones policíacas y puedan tener elementos muy bien calificados o muy bien seleccionados cuando van a ser de ingreso o cuando ya están elaborando y también en cuestiones extraordinarias. Es decir, estos exámenes que son psicológicos, psiquiátricos, médicos, físicos, de polígrafo. ¿Usted cree que los pasen? Bueno, es que ya se vienen aplicando. O sea, hoy le estamos dando la formalidad a esa actividad que se viene practicando. O sea, en Jalisco estamos con un dictamen. A nivel nacional ya hay un centro nacional de control de confianza. Hay una ley nacional de seguridad pública que marca correctamente esos lineamientos. Que este dictamen va sujeto a ese tenor. Que los centros de control de confianza por poder, o sea, es decir, en el poder judicial, en el poder ejecutivo, que se proponen en ese dictamen, tendrán que estar regulados por la misma ley, en esos mismos términos, y además certificados por el centro nacional. Ahora, ¿a quiénes se les van a aplicar? Porque se había mencionado que solamente los de nuevo ingreso. Es que el espíritu de esta... O sea, el secretario general de gobierno... Exámenes de control de confianza era, de su manera primitiva, para las corporaciones policíacas. Aquí en Jalisco estamos extendiéndonos y es por eso que ha sido demasiado cuestionado. También para quienes se dedican a la procuración y a la administración de la justicia. Es decir, a ministerios públicos e investigadores, así como también a jueces y magistrados. Eso genera demasiadas resistencias, son las que queremos romper. Creo que hay demasiados jueces y demasiados magistrados que no tienen nada que esconder, que han entregado su vida a eso, a tratar de generar justicia, administrarla de manera adecuada. Entonces creo que los que se están oponiendo definitivamente son los que tienen alguna situación que les genere inconformidad, pero no nos vamos a detener por ellos. En la Corporación de Seguridad Pública a nivel estatal, en la Secretaría de Seguridad Pública, se aplican los exámenes de control de confianza desde hace ya muchos años, aplicándolos al tenor de la Ley Nacional de Seguridad Pública. Hoy solamente le estamos dando el respaldo legal y también con las adecuaciones a las reformas de la justicia administrativa o de la Ley de Servidores Públicos, para que en caso de que alguien de ellos no pase ese examen, esté involucrado con el AMPA, con el crimen organizado, no tengan ningún contratiempo legal para poderlo despedir. Estamos tratando de regular esa situación, más allá de comentarios polémicos, porque ella puede ser diputada, que se ponga a trabajar y que saque 100 mil votos y puede ser diputada y puede generarse este espacio para venir a proponer y hacer y dedicar un poquito de su tiempo o parte de su vida para poder generar un mundo mejor y un espacio mejor para sus hijos o su familia. Gracias.